Y como estamos Si la saben o no Si Vamos a cantarla pues toditos Y como es que dice a ver Si supieras Como es mi Qué bonito Si supieras Todas las lágrimas Fuerte Regresarías Esculcarías en lo Perdonarías de corazón Todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice Dime que yo también Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire Para vivir A ver esa histeria Eso y la palmita arriba, arriba A ver Sí, 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 sí Yo por acá no veo nada A ver la palmita arriba A ver, vamos Eso Uy A ver si alcanza Si supieras Si supieras Como es mi vida Desde que no estás aquí Si supieras Si supieras Todas las lágrimas Que derramo por ti Regresarías Esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías Perdonarías de corazón Todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Vaya leyón Y que no bajen la palmita La palmita A ver, arriba, arriba, arriba Eso Kilo leyón Vaya Si supieras Que nuestra alcoba Me parece oír tu voz Si supieras Que mi vida ya no es vida Sin tu amor Regresarías Esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón Todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Regresarías Regresarías Esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón Perdonarías de corazón Muchas gracias.